Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Vivimos en un mundo que ya está totalmente globalizado Y gracias a la mejora en las telecomunicaciones y la gran cantidad de nuevas tecnologías y servicios tecnológicos Orientados a la comunicación y a la gestión de equipos en remoto Casi cualquier profesional puede trabajar en cualquier parte del mundo Para empresas que estén en cualquier otra parte de la Tierra Esto podemos verlo tanto como un vaso medio lleno Ya que podemos contratar talento de cualquier parte del mundo Como desde la visión de un vaso medio vacío Ya que ahora luchamos con empresas de todo el mundo para contratar talento tanto global como local Sea como sea es una nueva realidad a la que nos debemos adaptar Sobre todo en el mundo digital donde la demanda de perfiles tanto tecnológicos como de digital Es muy fuerte y supera la oferta que existe en el mercado Dependiendo del sector en el que trabajes Esto que te estoy contando te puede parecer una realidad O bien algo que todavía está por llegar Un poquito de ciencia ficción hacia el medio plazo Pero bueno, al menos en el sector de trabajos más técnicos en digital en España Sobre todo lo que es desarrollo de software Es una realidad muy palpable Que empieza a ser un problema muy difícil de solucionar Para empresas de todos los tamaños Sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas Que aunque sean muy tecnológicas Pues a lo mejor no tienen los recursos suficientes como para solucionarlo todo a golpe de talonario En el episodio de hoy tenemos el placer de entrevistar a David Bonilla Que es una de las personas que mejor conoce el ecosistema startup español Y sobre todo la oferta y demanda de profesionales técnicos en nuestro país Gracias entre otras cosas a su Tarugo Conf Que es una de las conferencias de temas tecnológicos que más impacto tiene en España Y que bueno, para que lo tengáis claro La última Tarugo Conf se agotaron las entradas en cuestión de minutos También de su Bonilista Que es una lista de correos en la que todos los domingos envía algún contenido de mucho valor Para los profesionales técnicos Y también gracias a su nuevo proyecto Manfred Del que hablaremos hoy Con David hablamos un buen rato del mercado de recruiting De perfiles técnicos De cómo las empresas tecnológicas han de adaptarse a la nueva realidad Invirtiéndose a empresas como poco apetecibles Para los perfiles profesionales que buscan Y también de cómo la cultura de trabajo en remoto Y otros elementos impactan en todo esto Y luego nos centraremos en una segunda parte de la entrevista En un aspecto totalmente distinto Del que David también tiene muchísimo que contarnos Que son los límites del MVP Los límites del producto mínimo viable Ya que David ha definido lo que es Manfred El proyecto en el que ahora mismo está enmarcado Gracias a lanzar un MVP extremo Como es lo que ahora se ha dado a llamar Manfred Daily Pero bueno, de todo esto hablaremos en un ratito Antes de nada, yo me presento Soy José Carlos Cortizo Soy presentador habitual de este programa Hoy copresentaré, como veréis, con Luis Díaz del Dedo Ya que esto es un programa de la sección Product Hackers En la que Luis, que es el CEO de Product Hackers, me acompaña En mi día a día soy cofundador y director de marketing de BrainSense También colaboro con proyectos como Product Hackers Y como pueda ser Fotografía e-commerce Poquito más Los que os guste el episodio Os recomiendo que os suscribáis a nuestra newsletter O a través de cualquiera de los canales en los que nos podéis seguir Toda la información para tanto la newsletter y el resto de canales La tenéis desde nuestra página web en.digital En.digital También si nos queréis escribir más directamente No a través de nuestras redes sociales Sino contacto directo Nos podéis escribir a través de hola.en.digital Hola.en.digital Y hoy también os quería comentar que acabamos de lanzar los Product Hackers Awards Que son los primeros premios de producto digital Que premian los mejores productos digitales españoles Entendiendo como producto digital cualquier producto software Ya bien sea una aplicación móvil Un software SaaS Una aplicación de cualquier tipo Incluso un videojuego Está toda la información sobre estos premios Lo tenéis en awards.producthackers.es Awards como premios en inglés .producthackers.es Tenéis el enlace en las notas del episodio Enlace directo O lo podéis buscar en Google Product Hackers Awards Donde tenéis toda la información Recibiremos candidaturas hasta el 21 de diciembre Y hay bastantes categorías de premio Que bueno, sobre todo lo que podéis sacar es Poder conseguir que vuestro producto digital Sea reconocido como uno de los mejores productos digitales en España Y los objetivos de estos premios es dar a conocer nuevos productos digitales Hechos en España Y bueno, para dar un poquito más de visibilidad al ecosistema Ya que aquí se hacen cosas súper chulas Yo digo, recomiendo que entréis en la web de los premios Y le echéis un vistazo a awards.producthackers.es Y sin más, nos vamos a meter ya en el episodio del día Que como os decía, entrevistamos a David Bonilla Con él abordamos en la primera parte El tema de recruiting técnico De la complejidad de contratar profesionales Sobre todo en el mundo del desarrollo Y en segunda parte hablaremos de los límites del mínimo producto viable Y de cómo él ha construido Manfredelli También nos contará detallitos de lo que viene por su lado Tanto la Tarugo Conf para el año que viene Como lo que viene en Manfred Como os decía, os dejamos con la entrevista con David Bonilla Estamos con David Bonilla Que yo soy una de las personas en España Que más conocemos desde el mundo técnico De una legión de seguidores Los Tarugos Que yo creo que ya tenéis más de 9.000, ¿verdad? En tu lista de correo Correcto Y además, bueno, contaremos Tiene un montón de cosas Ha lanzado Manfred De la Tarugo Conf Un montón de proyectos Es una persona muy conocida David, muchas gracias por estar aquí con nosotros A vosotros Estamos que... Además, hoy en las oficinas de ProductHackers Porque esto es sección ProductHackers Vamos a hablar de producto Entre otras cosas Luis, ¿cómo andas? Muy bien, aquí estamos Oye, muchísimas gracias por venir, tío Tenía ganas de conocerte en persona Y además, en persona Le conocí ahí de Twitter Pues muchas gracias por invitarme A esta súper oficina Que me ha encantado, la verdad Vale, vale, genial, tío Muchas gracias Y nos metemos ya Pues si alguien no te conoce, David Tú eres una persona que has cubierto Casi todos los roles Y cosas que se puedan hacer, ¿no? Has tenido varios proyectos propios Tienes una conferencia Tienes una ley de gente, seguidores Has trabajado como CTO Para una empresa externa Ahora estás lanzando Manfred Cuéntanos un poquito Toda esta experiencia profesional Pues la verdad es que sí Una experiencia bastante heterogénea Pero siempre alrededor de lo mismo Que es producto digital Es algo que me gustó desde que empecé Desde mi primer trabajo Estaba centrado en eso Me llamó siempre muchísimo la atención La gestión de todo el ciclo de vida Del producto No solamente desarrollar algo ad hoc Para un cliente Sino buscar el encaje con el mercado Todo el ciclo de soporte Averiguar qué es lo que necesitan los usuarios Y lo que no Y toda mi carrera profesional Ha estado siempre alrededor de los productos Desde empezando como desarrollador Luego pasé a ser jefe de proyecto Un poco como la evolución muy natural Después se supone que tenía que emprender Pero se cruzó en medio una startup australiana Llamada Atlassian Y empecé a trabajar para ellos Y la verdad es que fue una experiencia increíble Y de la que aprendí muchísimo Hacen también muy buen producto Y a partir de ahí pues A remar ¿Qué te puedo decir? A hacer cosas Hasta aquí Y ahora estás focalizado en Manfred Que bueno Los que estamos en el mundo técnico Conocemos todos Yo creo que estamos aquí Toda la oficina produja Que seguramente esté en el canal de Telegram Yo al menos recibo todas las mañanas Las ofertas Para saber que se cuece por ahí Pero para el que no sepa que es Manfred ¿Qué es Manfred? Pues mira Manfred es De momento un servicio Porque ha empezado así Para ver exactamente Qué es lo que hace falta Lo que da valor Y lo que no lo da Con la intención de convertirse en un producto Donde los técnicos puedan definir No solamente lo que son Que es ahora mismo lo único que se tiene en cuenta Cuando se les intenta contratar Sino sobre todo lo que quieren ser Que es tan importante o más Y en ello estamos Dándole la vuelta al tema del recruiting Con algo Una propuesta tan tonta Como poner a la persona en el centro En vez de la oferta Y en ello estamos Entonces Manfred es eso Si estás buscando trabajo O estás buscando talento Pues visítanos Yo creo que somos el sitio A la que hay que ir De hecho a mí me encantó Como el eslogan que tenía al principio No sé si ha cambiado Que era La O sea Era la Agencia de trabajo O sea para buscar trabajo Para quien no necesita trabajo ¿No? O sea ese eslogan Me acuerdo que lo vi Y dije Ostras qué bueno tío Te envidí en ese momento Dije joder qué bueno Sí partimos de la base De una realidad un poco incómoda Que es que el 80% del sector En informática No busca trabajo Porque básicamente Ya lo tiene Y está contento ¿No? Entonces El recruiting técnico Está roto Si queréis que nos metemos En ese vergel Pues cuando queráis Es un drama Es un drama No tienen ni idea Y bueno pues para eso Nació Manfred Para la gente Que realmente No está buscando trabajo Activamente Sí además es que el sector IT Tío es increíble como está O sea nosotros hemos estado buscando Ya somos 11 personas aquí Y hemos estado buscando dos Hasta hace poco Creemos que vamos a seguir creciendo Casi constantemente Y es un drama O sea quiero decir En IOS Programadores de IOS Es como O sea no hay No encontrábamos gente O sea no había gente Que presentase la candidatura Y estábamos pagando Tienes que hablar con Manfred Hombre Tienes que hablar con Manfred O sea yo tengo Yo tengo programadores de IOS Tú tienes perfecto tío Vale 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 Pues al tendríamos Hablamos Hablas de IOS nativo ¿No? Sí sí claro No esta cosita de toda 100 Que es React Native Y todo esto Vale 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 Sí 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 yo Nativos nativos De lo bueno a lo mejor De lo mejor a lo superior Vale perfecto Pues luego hablamos Luego hablamos de eso Aquí se ha preguntado Es cierto que contratar Es un drama Es un drama Porque hay muy poca gente Y muchas empresas Entonces bendito problema Ojalá el sector Siga así mucho tiempo Pero hoy por hoy Es un drama Sí sí es que además Al haber entrado Amazon Con AWS Contratando gente Con buenos salarios Con Equity Creo que Netflix Se va a mudar también No sé si se lleva A las oficinas de Holanda Y se la estrella a Madrid O sea no sé cómo es la historia Pero vamos Están llegando Muchas empresas de fuera Que pagan salarios Que son muy altos Para nosotros Y muy bajos para ellos Porque vienen de Estados Unidos Donde el salario Es otro rollo Bueno no solo eso También vemos las españolas Que han levantado Mucha pasta SonTrack, Avify y demás Que también A mí todo esto Me ha ayudado a plantearme Y te lanzo la pregunta Estamos viviendo Una burbuja En todo esto Porque al final También hay una inflacción De salarios Que hace que Que montas una startup Con gente técnica Sea muy complicado Plantártelo aquí Bueno eso es como Como si yo te planteara Si hay una burbuja En el sector financiero Es decir ¿Por qué le pagamos A un broker Un montón de dinero? Pues me dirás No porque hace un trabajo Muy importante No una mierda Un trabajo muy importante Lo hace un profesor La profesora de mis hijos Tiene un trabajo Muy importante Que es hacer que no sean Unos descerebrados Y que sean Ciudadanos de provecho Le pagamos tanto A un broker Por pura oferta Y demanda Porque son trabajos Muy especializados Que producen Un gran valor Y no hay tanta gente Entonces ¿Hay burbuja? No Hay la consecuencia lógica De un cruce Entre una demanda Brutal de talento Y una oferta Que es muy escasa Y que en mi punto de vista Es una situación Que no va a mejorar Es decir Todo el mundo dice Que ahora viene la crisis Que bueno Que ya se ha acabado El ciclo alcista Que vamos todos Cuesta abajo Y parece como que hay Empresas que están Como esperando Ahora que viene la crisis Ahora os estoy esperando Cabrones ¿Sabes? Ahora vais a venir aquí A pedirme trabajo De rodillas Pero no va a ser así Es decir Cada vez hay más Código en todos los lados En coches En lavadoras En neveras Y no hay gente No estamos formando A la gente A la velocidad Necesaria Para lo que demanda El mercado Entonces ¿Burbuja? No Yo creo que Yo creo que no Es el nuevo normal ¿No? Al final El nuevo normal Bueno No lo sé Pero hasta que Se corrija Y yo creo que es algo Que no va a ir a corto Sino a medio o largo Va a ser lo que Lo que es Entonces claro Hay un verdadero problema Por lo que has dicho tú Lo que has apuntado Antes aquí Solo había servicios Y los servicios No escalan Es decir Yo puedo vender Tu hora de trabajo A un determinado precio Y aquí en España Pues no se paga muy alto Pero al momento En que estás trabajando En producto Claro Tus horas escalan Porque potencialmente Puedo vender el mismo producto N veces ¿No? Eso es lo bonito Del producto digital Grandes posibilidades Tienes de pegarte una hostia Pero si triunfas Triunfas Y sales por la puerta grande ¿No? Entonces esas empresas Tanto porque tengan capital riesgo Como porque tienen clientes Pueden pagar salarios Mucho más altos De lo que se estaba pagando Hasta ahora Y ante eso Pues No sé cómo se puede competir Más allá de salario Y poco más De hecho yo tengo una teoría De momento Que es un poco lo que comentabas A corto plazo Eso no va a ocurrir Lo siento mucho Los que estabais esperando Que esto ocurriera No va a pasar todavía Entonces Lo bueno Es que mi sensación Es que la consultoría Cada vez va a ir a menos Porque cada vez Le cuesta más Contratar personal Y le cuesta más Vender la tecnología más cara Con lo cual Su margen se reduce Y el producto digital Como comentabas antes Cada vez tiene Más personas metidas ahí Por esta posibilidad De escalado del producto Entonces mi teoría Es que el producto digital Cada vez va a tender A ver más producto Es decir En lugar de hacer Consultoría Vamos a hacer más Producto digital Y la consultoría Va a ir perdiendo Aunque obviamente Tiene que quedar algo Porque siempre hay empresas Que requieren soluciones ad hoc Pero esa es mi teoría Ese es mi país de las maravillas Lo que me gustaría casi Yo creo que es una tendencia Lo que acabas de escribir Es muy interesante Y yo creo que Va a ir por ahí Yo siempre digo que En servicios está Lo que yo llamo El sándwich de la muerte Que es por un lado El mercado empujando salarios Hacia arriba Y por otro lado La realidad Que es los clientes Empujando precios ahora Hacia abajo Entonces Las consultoras Estarían encantadísimas De pagar salarios De 50, 60, 70, 80, 100 mil euros Pero a la hora de repercutir Precio ahora al cliente El cliente dice Pero vamos Ni por asomo Entonces Cada vez les cuesta más Contratar gente Puede que eso se traduzca A que en el día de mañana Haya menos desarrollos ad hoc Como tú has dicho De Oye Hazme mi monolito Para mí solo Para estar abrazado ahí Al monolito Que es mío Y solo mío Y que eso se va a traducir En mucho más SaaS Y consultoría muy específica Haciendo conexiones Entre esas diferentes aplicaciones O un plugin Pero algo mucho más De rayo láser ¿Sabes? De dime exactamente ¿Cuál es tu problema? ¿Sabes? Y allí voy Pero no me digas Que te reinvente la rueda Porque es que ya no Que te vuelva a programar Wordpress O que vuelva a hacer Que eso ha ocurrido Muchas veces Hazme Wordpress Pero bien Totalmente En este contexto Cuando somos una empresa Y bien sea tecnológica O no tecnológica ¿Qué podemos hacer Para ser más atractivos A la hora de contratar? Pues yo creo Uno de los grandes problemas Que también vienen Es que la gente Llega un momento En el que tú tienes necesidad De contratar Quieres salir a contratar Y te das cuenta Que la gente tampoco te quiere O sea Además de no poder pagar Sueldo de mercado Pues no molas Y esto algo Es algo que requiere Un cambio también de cultura Para muchas empresas Sobre todo estas Formas de servicios O más tradicionales Que no se han sabido adaptar ¿Qué hace falta Para molar Para estar ahí en mercado? Bueno lo primero es que Hay que mentalizarse Es duro amigos Pero molar Cuesta dinero O sea Es así Molar cuesta dinero Oye ¿Por qué molas? Es que molo Porque es que fíjate Es que mando a los míos A eventos A que se formen Cuesta dinero Oye molo Pues porque Dejo que los míos Escriban en un blog Todo lo que hacemos Que es muy interesante Cuesta dinero Porque están escribiendo No están produciendo ¿Vale? En el sentido más industrial De la palabra Oye molo Porque tengo Cheque restaurante O cheque guardería O porque Oye pues en mi caso La baja de maternidad En vez de tres meses O dos meses No es que son seis meses Y ahora lo va a igualar El gobierno a los padres Pero es que yo también Se lo doy Pues eso cuesta dinero Amigo Entonces Eso es lo primero La mesa de ping-pong La mesa de ping-pong Es algo O ya se ha pasado de moda La mesa de ping-pong Bueno La mesa de ping-pong Y los open spaces La mesa de ping-pong Tiene su edad Pero de hecho Recuerdo haber hablado Con un aseo de eso Tenemos mesa de ping-pong Y tenía grandes problemas Para conseguir gente senior Tenemos mesa de ping-pong Pagamos bien Pero no viene nadie Y yo decía Vamos a ver ¿Estás buscando a alguien senior? Sí, alguien senior Que ya suelen tener Una cierta edad Sí, una cierta edad Y suelen tener niños Sí Pues a lo mejor Que nada me loco Pero a lo mejor La mesa de ping-pong Se la sopla Pero el tener Flexibilidad O puede ser su casa En vez de quedarme aquí Jugando al ping-pong Me voy con mis hijos Hosti, pues puede tener razón Además la CEO Está súper mega embarazada Y puede tener razón Entonces Tienes que pensar un poco ya Más allá de la chorrada De la mesa de ping-pong La recruta de demanda Eso es Pero bueno Primero eso Que molar cuesta dinero Sea mesa de ping-pong O sea conciliar Eso es una tontería Lo decía de coña No, no Pero mesa de ping-pong Mola A mí me gusta tenerla Y luego lo segundo Que contratar el recruiting Es como el CEO Es decir O una de dos O te pones ahora Para que empezara a ver resultados Dentro de seis meses Es decir ¿Hacemos algo que realmente mola? Sí Vamos a escribir sobre ello Vamos a ir a eventos Vamos a contarlo De tal manera Que cuando saques una oferta Y la vea alguien Diga Coño Estos de Product Hackers Estos molan Porque yo recuerdo Haber escuchado un podcast Y mola lo que hacen Y jolín La verdad es que Mira además Contribuyen a la comunidad Oye Estos molan Pero tienes que hacer Un trabajo previo Y si no lo haces Pues es igual que el CEO A pagar O sea No tengo CEO Pues tendré que tirar de SEM Tendré que tirar de consultoría Tendré que tirar de gente Que me construya links Hacia mi página Y no queda otra O sea es que No hay secreto No hay salsa secreta Además es algo que tiene que salir Un poco de la cultura De la empresa Es decir Tú no puedes forzar Que de repente Si yo que sé Desde dirección No nos gusta compartir No vas a poder conseguir Que la gente comparta Porque cada vez que haga Un post por ejemplo Para decir las cosas chulas Que hacemos Va a haber una reticencia Interna brutal Es decir Que no solo Molar porque queramos Ir al mercado Sino que tenemos que Cambiar la cultura interna Para que realmente Podamos molar algún día Sí a ver Sobre todo aparte de que Hay gente que realmente No le gusta escribir Y no pasa nada Lo primero que tienes que hacer Es identificar a la gente Que sí Digamos que un poco Incentivarla para que lo haga Oye Tienes tiempo para hacerlo Incluso en tu horario de trabajo Y no te vas a ver Penalizado a la hora de Por ejemplo evaluaciones O potenciales promociones Por el hecho de que Parte de tu trabajo Lo dediques a evangelizar Que eso muchas veces Muchas veces pasa Sí sí lo haces en tu horario de trabajo Pero es que luego claro Fíjate en las evaluaciones Es que no rindes tanto Hostias Que no rindo tanto Porque me has pido Que me ponga a escribir Y luego sobre todo Una cosa que tengo Es puro sentidinho común Si quieres que escriba Que escriba de cosas Que molen Pues lo primero Es hacer cosas que molen ¿Vale? Y eso no quiere decir Que tengas que montar El enísimo Facebook O una red social De camioneros O de lo que sea No, no, no Es hosti Si no hay que hacer Ingeniería espacial Sino hacer las cosas bien Hacer las cosas bien Y encontrar usuarios Que lo encuentren útil Mola un montón O sea, hacer una aplicación Y poder decir Mira, el panadero de la esquina La usa Y he conseguido Que ahorre dos horas de trabajo A la semana A mí eso me parece un historión No hay que contar aquí Hostia, es que fíjate Siete millones de usuarios No, no, no A mí por lo menos Es mi vocación Con la informática Bueno, hago cosas Para que la gente Pueda hacer lo mismo Con menos tiempo Y tenga ese tiempo Para hacer otras cosas mejor Punto Eso mola De hecho es tan maravilloso Que hayamos llegado al punto Al que el usuario Si no percibe valor Se va O sea, y ya es algo Que ocurre De una forma ¿Por qué la mayor parte De la gente Se descarga tu aplicación La usa durante tres minutos Y no la vuelve a usar jamás? Porque no le aporta valor O no se lo ha sabido transmitir bien Entonces lo que mola Es que hemos llegado a un punto De sinceridad Por parte del usuario Que ya no tiene tiempo Que perder O sea, es decir Antes cacharreábamos Con muchas más aplicaciones Les dábamos más tiempo Pero ahora ya Si no te aporta valor Te piras Enseguida O sea, es algo Por lo menos en B2C Es algo que ocurre A la orden del día En B2B Como al final El empleado está más obligado A utilizarlo Pues el que aporte valor Es menos medible Por parte de los usuarios A nivel de métricas Pero lo bueno Es que a día de hoy Tus métricas Te están diciendo Que no aporta valor O te están diciendo Que lo aporta Y lo ves claramente Y a mí eso es algo Que me parece fantástico también Yo es que soy muy fan De las métricas Ya lo sabéis Ya lo sabemos Lo sabemos Has dicho antes una cosa Que me parece muy interesante Y aparte se habla mucho Pero lo uno se tangibiliza Es el tema de la flexibilidad Es decir Por un lado Yo creo que en mercado Startup lo estamos viendo Y hay muchas startups Que están yendo a modo remoto Porque es la única forma De poder crecer En talento técnico De una forma más factible Pero por otro lado Las grandes empresas Están en España Están haciendo algún movimiento Pero no acaba eso De tangibilizarse ¿Cómo ves tú El tema de trabajo remoto? Bueno, además Justo la última Bonilista Iban por ahí Un poquito los tiros Un poquito más De flexibilidad A la hora de moverte A otra localización Para poder cambiar De curro O lo que sea Pero no deja de ser Que el mercado Sea más o menos flexible Para que tú trabajes Desde tu casa O para que te puedas mover A otra zona A acceder a un trabajo Sí, a ver Bueno, después de decir esto Probablemente hay gente Que me retire el saludo Pero yo llevo trabajando En remoto años Para compañías nacionales Internacionales Y está bien De hecho Probablemente sea el futuro Pero Dicho lo cual Dicho lo cual Para mí El trabajo remoto Sobre todo Es una manera De poder llegar A un mercado De talento global Para mí Nada sustituye Absolutamente nada Al trabajar codo con codo Porque todo lo que sea Meter un canal De comunicación En medio Mail Slack Lo que queráis ¿Vale? Teléfono Siempre va a meter ruido O sea, como movernos En persona Que además del lenguaje Tenemos el lenguaje corporal Y muchas más cosas Pues no hay nada Ahora, dicho lo cual Vale, si yo no puedo Trabajar con vosotros dos Porque vosotros estáis aquí Y yo estoy en Coruña ¿Cuál es la opción B? Pues no trabajo con ellos No No Prefiero trabajar en remoto Con vosotros A no trabajar con vosotros En absoluto Entonces ¿Eso hay empresas Que lo están entendiendo? Yo creo que no Yo creo que las empresas Todavía no están mentalizadas De que compiten En un mercado global De talento Es que qué difícil es conseguir Gente de RUBI Por ejemplo Ya es que están trabajando Para afuera Hostia Es que están trabajando Para afuera Entonces hasta que no Te mentalices de eso De que estás compitiendo Con compañías de fuera Pues te va a ir mal Y luego Otra cosa también Que pasa mucho Es que Sí, trabajamos en remoto ¿Qué significa trabajar en remoto? Que mira Que Pepito Está en su casa No, eso no es trabajar en remoto Trabajar en remoto Quiere decir que Pepito Puede trabajar en su casa En la oficina O donde quiera Pero si trabaja en su casa Si le da por trabajar ahí No se va a perder nada Eso quiere decir Que todo tiene que estar por escrito Que todas las comunicaciones Tienen que ir en un canal Que sea asíncrono Es decir Que si no estás ahí Pero te conectas dos horas después Lo vas a ver igual No te vas a perder nada Pero no quiere decir Que Pepito Se puede ir un día O dos días a casa ¿Vale? Entonces Lo normal es que Las pruebas que hacen las empresas Trabajo remoto es Bueno Pepito Que es el listo Del equipo Se va a su casa Le tenemos ahí Perdido de la mano de Dios Y evaluamos Y claro Las evaluaciones suelen ser una mierda Esto del trabajo remoto no funciona No me digas Que señores Esto no es trabajo remoto Esto es tener a un tío Trabajando en su casa Aislado El trabajo remoto es Estoy en mi casa Y me entero de todo Entonces No conversaciones de café Y si las hay Se escriben ¿Vale? No llamadas uno a uno Y se queda en un silo de información Que es uno a uno No O sea La información se comparte Hay herramientas Para poder acceder a esa información Para que todo el mundo vea Lo que está haciendo todo el mundo Y ya está ¿Eso lo está haciendo mucha empresa? No No La verdad es que no Muy poco Aparte eso yo creo que te ayuda A mejorar como empresa En el sentido que te obliga A procedimentar todo mucho más A que quede todo más documentado Porque sigue habiendo mucha empresa En la que la mayoría de las cosas Que pasan en la empresa No están documentadas en ningún sitio A ver Es un taladro Es un taladro impresionante Es decir Sobre todo cuando estás montando Una startup El MVP y demás Hostia tío Me estás diciendo que todo Tiene que ir por escrito Me estás matando tío Me estás matando Bueno Bueno no todo tiene que ir por escrito Pero quizás lo más importante sí Entonces Si lo otro no es tan importante Pues no lo pongas por escrito Pero Ya te digo Para mí por lo menos El límite La línea roja está en Si yo no estuviera trabajando contigo Codo con codo Y tú te conectaras En otra zona horaria Podrías ver exactamente Lo que tienes que hacer Y lo que yo estoy haciendo Si eso se cumple Adelante Insisto ¿Merece la pena? Pues probablemente En una startup En un MVP Pues no Y por eso sigue habiendo oficinas Y la gente sigue buscando oficinas Y la gente sigue buscando Personas en una ubicación En concreto Pero Sobre todo Las grandes empresas Que ya no tienen Esa espada de damocles De ser rentables ya Y de ir a la pela ¿Vale? Porque es como Estamos siempre las pequeñitas Claro que podrían hacerlo Deberían hacerlo ¿Por qué no lo hacen? Pues no lo sé No tengo ni idea ¿Crees que afecta La madurez del equipo? La madurez del equipo A la hora de hacer O la madurez del profesional En este caso No sé cómo decirlo Pero O del individuo A la hora de trabajar en remoto Claro, por supuesto Aparte que Bueno, primero Que el trabajo en remoto Implica Muchísimas responsabilidades Como empleado Y Disciplina Que se aprende muchas veces A lo mejor es el tío Más disciplinado del mundo Pero normalmente La disciplina se aprende Y sobre todo Mucha autonomía O sea, tienes que ser Un tío autónomo No puedes ser un tío Que en cuanto haya Un hueco Que lo va a ver En la documentación O en esas órdenes Te quedes parado Tienes que tener Una mínima autonomía Entonces Hombre Un perfil junior Pedirle que sea Autónomo Y disciplinado A lo mejor es A lo mejor es pedirle mucho Entonces Por supuesto Yo creo que el trabajo remoto No es para todo el mundo De hecho puede ser Un excelente profesional Y ser un pésimo Trabajador En remoto Pues porque Porque no puedas Porque te vengas abajo En casa Porque necesitas estar Con alguien Aquí al lado Para que te diga un poco Un tiempo Y eran solo dos días A la semana Pero no me gusta No quiero No quiero Hay gente que no puede Bueno A Alex Que trabaja con nosotros En Brainsys Cuando tú estabas En Brainsys Cuando tuvimos que estar Un tiempo trabajando En remoto Se venía a mi casa Porque él decía Lo que sea Y es un tío técnicamente Muy bueno Pero se le venía Lo que has dicho tú La casa se le echaba encima Se distraía con las moscas Y él necesita estar Codo con codo Y sin embargo En otros Brainsys Tenemos a Andrés Que está 100% remoto Desde Toledo La persona más eficiente De toda la empresa La más responsable Más que los fundadores Y es un tío que aparte Te dice Mira es que a mí Me interesa mucho esto De trabajar en remoto Que las cosas salgan bien Porque yo tengo mi vida Hecha en torno a esto Me da mucha flexibilidad Me permite estar Con mi niño pequeño Más tiempo Y cuidarlo Y se deja los huevos Porque eso salga para adelante Me estoy de acuerdo Que hay un tema de madurez Y también un tema De necesidades personales De cada uno Bueno Lo primero que tienes que asumir Si trabajas en remoto Es que tienes que ser Contabilizable Es decir Que en cuanto A cualquier momento A cualquier hora Te puede decir un responsable Oye ¿Qué has hecho? Y no tengas Ni nada más ni nada más Porque lo tengas claro Porque sepas exactamente Lo que has hecho Lo que has estado en hacerlo Y lo siguiente ¿Qué vas a hacer? Entonces Hay gente que no puede No sabe No quiere Y no pasa nada Está bien Pero ya os digo Para mí sí que creo que El trabajo en remoto Es el futuro Probablemente ya os digo Por algo tan Bueno Pues por ese Intercambio de valor Que hay Bueno pues lo que cede A lo mejor No ser tan productivo Como trabajar con vosotros En la misma habitación El hecho de poder Acceder a gente Que de otra manera Pues sería imposible ¿No? Y no hay que irse A Estados Unidos O Alemania Para ver ejemplos ¿No? Dentro de España Hay gente por ahí Dispersa Buenísima Con la que me encantaría Trabajar Esta situación Bueno yo creo que esto Viene muy provocado Sobre todo Por el mundo startup Un mundo producto Con inversión De capital riesgo Por detrás Es decir Tú en una startup ¿Qué tienes que hacer? Probar una hipótesis Y probarla lo antes posible ¿Cómo lo puedes hacer? Pues evidentemente Contratando a gente senior Que ya esté formada Y que vaya lo más rápido posible Si cojo un junior Le voy a tener que formar Probablemente tenga que mentorizarle Con un senior Y eso no No creo que nadie vea Que pueda favorecer Que vaya más rápido ¿No? Entonces Yo creo que ha venido mucho por ahí Dicho lo cual Pasado ese primer momento ¿Vale? De hay que sacar esto Lo antes posible Que probablemente Lo saquen los fundadores Y ya está Yo soy muy 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 proclive Y así se lo recomiendo A los clientes de Manfred A contratar duplas De senior y junior ¿No? Porque Primero Por un puro tema de costes Probablemente Al contratar a un senior Y a un junior Puedas ofrecer al senior En vez de contratar a dos senior Puedes contratar al senior Ofreciéndole un poquito Por encima del mercado Y te puedas quedar Con el mejor junior que haya Y por un coste Lo mismo sales ganando Por un coste Mucho más Mucho más Pequeño Que si contrataras dos seniors Evidentemente La producción no va a ser la misma Pero ojo Con la motivación Que te da un junior Ojo con las ganas Ojo con el empuje Y también tener en cuenta Que hay mucho senior Que viene Viciado en el sentido De tener su propia Metodología de trabajo ¿No? Y a lo mejor Un junior te coge Y es una esponja Directamente absorbe La cultura corporativa Bueno De todas Todas ¿No? Entonces Y aparte Colín Que también es un poco Hacer nuestro sector Un poco sostenible ¿No? Hay que darle la oportunidad A la gente Así que Mi apuesta es Desde el paso uno Quizás no Pero desde el paso dos Coger senior junior 1-1 1-2 Soy absolutamente fan De lo que acabas de decir Ahora mismo Muchísimo Y de hecho Es lo que estamos haciendo aquí Y cuando lo has dicho He dicho Coño Esto lo he leído yo En alguna bonilista O en algún tuit tuyo Tío Pues es lo que estamos haciendo aquí Y es que totalmente Los vicios del senior O sea Todo lo que has ido escribiendo Las ganas de un junior O sea Totalmente El engagement También una de las cosas Que alguna vez Lo hemos comentado con Luis Que a un tío senior A lo mejor Cuando lleva 10 meses En la empresa A lo mejor Le viene otra oferta Muy chula Porque son las cosas de mercado Y tú todavía No has hecho un engagement Suficientemente fuerte con él Pero a un junior Es más fácil Le estás formando Le puedes estar ayudando Yo tengo la sensación De que hay un engagement Mayor con él Y también te permite Retenerlo Durante un poquito más de tiempo Yo es que conozco Historias de terror De todo tipo Desde Cojo a un junior Le pago todo lo que puedo Le formo Y cuando está formado En 6 meses Se va a otro sitio Pues ganando mucho más O sea Digamos que El problema de retención De talento Lo vas a tener Tanto con juniors Como con seniors Bajo mi humilde punto de vista Y aún así Se te va a ir gente O sea Aunque lo hagas bien Porque va a haber gente Que cada uno Tiene sus circunstancias Estamos hablando de personas Y a lo mejor 3.000 euros más Pues es la diferencia Entre que la familia Se vaya de vacaciones O que no se pueda ir Entonces Todo eso hay que entenderlo No hay que fustigarse Yo creo que Aquí somos todos Muy fanes De las métricas Se estima Que un 15% De rotación De personal En IT Es algo Normal Entonces Asumamos Que la gente se va a ir Un 15% anual Un 15% anual Asumamos que la gente Se va a ir Os lo digo porque Hay muchas startups Que dicen No, ya no tengo No tengo ofertas de trabajo Porque ya tengo cubiertos Mis 10 puestos Y ya hasta final de año No necesito a nadie más Se te va a ir alguien No, no, no De aquí no se va nadie Vale, vale Ya hablamos dentro de un mes Y yo digo Pues asumirlo Oye La gente se va a ir Por mil motivos Y puede que no sea No sea culpa nuestra Y ya está Y es más Os voy a decir una cosa Yo conseguí rotación cero Siendo Siendo jefe de equipo Conseguí rotación cero Y No se lo recomiendo a nadie O sea Las cosas se estancan Se empantanan Baja el ritmo No sé si llega a bajar el ritmo Pero Lo notas O sea Lo notas Que venga de vez en cuando Alguien con ideas nuevas Con Truquitos nuevos O sea Simplemente de Oye ¿Por qué utilizas ese ID Y no otro? Qué curioso Ese atajo de teclado Que no lo conocía Cosas nuevas Cosas nuevas A mí me parece enriquecedor Y creo Que merece la pena Esa bajada Temporal de productividad Porque Bueno Siempre hay que Hacerse a todo A cambio de que Bueno Que haya una renovación Más o menos natural Y para las empresas Que tengan Una tasa de rotación mayor Es decir ¿Qué consejos Puede ser una empresa Para mejorar Las rotaciones Y que no se le vaya Tanto a la gente Problemas comunes Que tú tengas Identificados Que son Unos killers En este sentido Bueno Primero Yo no soy un experto En recursos humanos Ni nada de eso Que quede claro Yo soy un tipo Un tipo normal Que se ha metido En un merengenal Pero Puro sentido común Porque he sido trabajador Aparte de empleador Y ahora estar Un poco en la parte intermedia ¿No? Pues primero Hablar con las personas A ver Primero Somos profesionales Trabajamos por dinero ¿Vale? Porque también pasan Muchas startups No es que trabajas En una startup Pues te va a pagar Un 40% menos Hostia No 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 Pero es que fíjate Es que en Silicon Valley Les pagan menos Claro Les pagan un 20% menos Con equity Es decir Con equity Es decir con acciones No les pagan Un 50% menos No quieras fichar A un tío De 50 años Con 3 churumbeles O una tía De 50 años Con 3 churumbeles Que tiene que pagar La universidad Que tiene que pagar No sé qué tal Y decirle Mira te va a pagar Un 50% menos Porque es que Te va a decir que no ¿Vale? Primero salario Desde luego Por lo menos Que estén en mercado O más o menos En mercado Y luego a la gente A partir de cierto Nivel de ingresos Que tiene sus Necesidades vitales Cubiertas Pues os va a parecer Algo muy tonto Pero a la gente Le encanta Ser buena en su trabajo Entonces Darles objetivos claros Darles las herramientas Y ayudarles Para conseguirlo Motivarles Darles cierta autonomía Cierta libertad Y a la gente Le encanta Hacer su trabajo bien O sea Aunque sé que La mentalidad Tradicional Es Todos los trabajadores Son unos vagos Y van a intentar Hacer lo menos posible Lo cierto es que no Lo cierto es que La gente Vamos Yo no sé vosotros Pero yo no conozco a nadie A ningún amigo Que me diga Ojo macho Me he pasado toda la semana Tocándome los huevos Soy un campeón Y que la gente Le dé Le dé Le dé Palmadas en la espalda Pero sí conozco a gente Y dice La verdad es que He trabajado duro esta semana Pero joe Hemos sacado esto Hasta en producción Yo eso sí lo he vivido Yo eso sí lo he vivido Entonces Básicamente Darle a la gente La posibilidad De hacer un buen trabajo Escucharles Darles buenos objetivos No cambiárselos cada dos por tres Y dejarles trabajar Es que no Yo te digo Sé que pueden sentir un poco Sonar a de capitán obvio Pero es que No se me ocurre nada mejor No pero bueno Es obvio pero está ahí Muchas veces no nos damos cuenta Y no ponemos todo De nuestra parte Como gestores Para que eso ocurra Al menos a mí me ha pasado Algunas ocasiones Estás tan imbuido En tus objetivos de empresa En tus problemas Y demás Que a lo mejor A tu equipo No le estás transmitiendo Claramente En qué se tienen que focalizar Y eso puede generar frustración Tiene lógica Volviendo de lleno A Manfred de nuevo Pero ahora desde otra perspectiva Porque a nosotros Una cosa que siempre Nos ha flipado de Manfred Es que tú has lanzado Un MVP Pero como mucho más al límite De lo que se nos hubiera ocurrido A nosotros Lanzar un MVP Y nos parece brillante Cuéntanos Cómo ha sido el primer MVP De Manfred Y cómo se te ocurrió Plantarlo así Bueno El primer MVP de Manfred Que realmente se ha convertido En un subproducto En un producto secundario Que es Manfred Daily Que es un canal de Telegram Donde se publican Cinco ofertas de trabajo Todos los días Pues fijaros que Al principio pensé en hacerlo Como aplicación móvil Bueno Con React Native Lo que hemos dicho antes Por tener una base de código La 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 Y me acuerdo que estaba Eran unas navidades Estaba en Coruña Y un amigo mío Javi Santana Me estaba ataladando Todo el rato Con que tiene un primo Que se está forrando Con un canal de WhatsApp Vendiendo recambios de automóvil Y estaba obsesionado con eso No yo Sino él Y entonces dijo Pues esto ¿Por qué no lo haces Con un canal de WhatsApp? Y dije Joder tío Con un canal de WhatsApp No se puede hacer Porque no existe broadcast Todo el mundo Tenía que ver El teléfono de todo el mundo Pero bueno Me voy a poner a investigar Y me di cuenta Que Telegram Si te permitía hacer eso Te permitía emitir un mensaje Digamos Y Que la gente no viera Quien estaba suscrito Y lo probé Y la verdad es que funcionó O sea Es decir No hacía falta Una aplicación móvil Para llegar a eso ¿Qué se puede probar Con un MBT Perdón Un MBT Tan básico Pues muy pocas cosas O sea Puedes probar Suscriptores Ratio de aperturas Que al fin y al cabo Te dice Si hay demanda Y si se puede usar Pues mira Para adelante ¿Te puedo dar más datos De cuánta gente está en Murcia Y cuánta gente es del País Vasco? No No te puedo dar nada de eso Porque Telegram no me lo da Pero si te puedo decir Cuánta gente abre Y cuánta gente clica En cada enlace Pues era lo que yo quería probar Primero Que había cinco ofertas al día Con salario público Para poder publicar Y que a la gente le iba a gustar Y bueno Pues así fue Así se probó Y también en el fondo Te ponen el radar De toda esta gente Porque yo la última vez Que lo miré A lo mejor evolución Había dos mil y pico Suscriptores Estamos en cuatro mil seiscientos Joder colega Pues vale No me he fijado bien últimamente Pero bueno Que te da acceso A una base de gente Que ya conocen la marca Manfred Que ya saben Qué estás haciendo Que además Parte de ellos Estarán en la bonilista Otros no Es decir Yo creo Joder Que tiene muchas ventajas A la hora de Que ahora ya tienes más claro Qué haces en Manfred Sales al mercado Y tienes una audiencia Potencial de cuatro mil y pico personas Sí a ver De esto Sí que quiero Me parece que es importante Para no ser un momento honesto Porque cuando hablas De cuatro mil y pico personas Normalmente Cuando hablamos De mundo internet O mundo tecnológico Parece como una mierda Cuatro mil personas Me parece que está muy bien O sea Para lo que llevas Y la pasta que has invertido En marketing Por decirlo de alguna forma En marketing cero O sea Eso me refiero Ha sido Ha sido todo boca a oreja Pero Sí Lleva menos de un año Claro Se lanzó en marzo Y estamos en Pero es que tú En octubre Una base de datos De recruiting técnico Cuatro mil y pico personas Seguramente Construirla Hubiera costado Decenas De miles de euros A la antigua usanza Que buscando candidatos Poniendo ofertas Filtrar Correcto Y no hablamos de LinkedIn Que hay mucha gente Que dice No tengo cuatro mil Contactos en LinkedIn Venga hombre Por favor No A ver Correcto Tenés razón Y además Una de las cosas Que más me gustan Es que son gente Que yo creo Que no vienen De la bonilista La mayoría O sea No les conozco No sé quiénes son Pues sí O sea Realmente Es una manera barata De tener un canal De comunicación Y a partir de ahí Probar También te digo Que Una de las cosas Que Básicamente Enseguida me di cuenta Es que como modelo De negocio Llegamos Ese tipo de canal No funcionaba Si quieres Nos metemos un poco ahí Pero Básicamente Manfred está muy bien Son cinco ofertas A la gente le gusta Poquísima fricción La gente a lo mejor No ha apreciado El por qué Funciona como funciona Son cinco ofertas Se borran Y al día siguiente Tienen otras cinco Pero esas ofertas Solo se publican un día Y la gente me dice Oye Que todos los días Desaparecen Sí Es cierto Todos los días Desaparecen Entonces me tengo que meter Todos los días Porque si no me las pierdo Exacto Ajá Nego Bien Ajá Pues tenemos un 60% De ratio de apertura Creo que en parte Es por eso Pero No deja de ser Un espacio inmobiliario No deja de ser Unos clasificados Un poquito más evolucionados Modernos Pero no deja de ser Un Infojobs No deja de ser Un Fotocasa No deja de ser Un Mil Anuncios Pues muy 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 segmentado Y con información Pues muy curada ¿No? ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando tienes algo así Lo que vendes no es valor Lo que vendes es un espacio inmobiliario Y a la gente que le funciona Le parece súper barato Publicar en Manfred Cuesta 50 euros Y claro Dicen He publicado 50 euros Me han llegado Tres currículums Vamos Estoy Vamos Que doy palmas con las orejas Y a los que no les funciona Porque No les llega nada Porque no dejemos De pensar que es un canal No hace magia ¿Vale? Pues dices Es que es carísimo Que he puesto 50 euros Y no me llega nada Bueno Entonces en ese momento En que te das cuenta De que tu modelo de negocio No está basado en valor Sino en audiencia Y dices Bueno espérate Que no sé si quiero ir por aquí ¿No? Bueno Sin más Así que eso se puede ver Simplemente con un canal de Telegram Claro Es una de las gracias Yo me acuerdo Me lo contabas en el Joder En el evento Esto en el Open Expo Que nos vimos Y me decían Oye A mí el Manfred Me ha servido Para darme cuenta Que si tirado por esta línea No voy a conseguir algo Que yo conseguiré Que aporte valor Me voy a encontrar Con estos problemas Te adelantas mucho No has tenido que gastar nada Para darte ese primer Tortacillo Que te permite Reaccionar y cambiar El timón Que hubieras tenido Lo que has dicho tú Que desarrollar una aplicación En IOS Tratarla de contenido Meterle marketing Y tal A lo mejor Gastarte 10, 15, 20, 50 Lo que fuera Mil euros Para pegarte La misma leche Sí Yo te digo No ha sido un tortazo Es un canal Y lo sigo manteniendo Y lo seguiré manteniendo Porque como tú Bien has dicho Es un canal Privilegiado Pero es un canal Es un canal No es el modelo De negocio principal Por eso te digo Que al final Hubo un momento En que iba a hacer Un cambio de naming Hicimos un rebranding Completo Y entonces es Manfred Daily El negocio principal Es Manfred Es otra cosa No tiene nada que ver Y así seguirá Ahora mismo son dos productos Si me preguntáis Si la gente lo ha entendido bien Pues ya os digo No De hecho Todavía muchas empresas Que dicen Ah pero Manfred Pensaba que era El canal de Telegram Pero también Haces temas De recruiting inverso Sí, sí, sí Soy representante De gente Ah pues no sabía Entonces Si me preguntáis Si ha sido un éxito A nivel de branding Pues no Yo creo que ha sido Una mierda Como un templario Pero bueno En ello estamos Yo es que creo también Que cuando haces un MVP extremo De este tipo Pues esto puede ocurrir Pero Es que lo contrario Es que a lo mejor No te conozca nadie Ni por lo que haces Es decir A veces Es complicado Saber que hubiera pasado Si tú no hubiera lanzado este canal A lo mejor Lanzar Manfred Y te hubiera costado Que la gente Te conociera para algo Además ¿Puedo comentar algunas cosas Sobre el MVP? Que lo he estado viendo Aquí está mirando Y está chulo O sea tiene cositas muy chulas O sea por ejemplo Todos los días metéis Una pequeña historia De algo del mundo tecnológico Que ocurrió Para que entres a verlo Esto también es retención Muy bueno O sea Bueno Más que retención Recurrencia Bueno y recuerda Que el 80% de la gente No está buscando trabajo Entonces Hay mucha gente que dice Y sobre todo Algo que no puedes segmentar Porque no sabes Si están en Madrid En Burgos O en Canarias Dicen Bueno me estás poniendo Ahí cinco ofertas Y a lo mejor Ninguna de ellas es para mí Pero bueno Sé que por lo menos Al final me pones un caramelo Me pones una joyita Sabes que Que bueno Que no me voy a ir de vacío Que por lo menos Me voy con la neta del día De Mérides De llegar a la oficina Y decir ¿Sabes que hace 25 años Sacaron el 386? ¿Qué cosas tú? Sí Es muy guay Mola mucho Además mira Luego una cosa que haces muy guay También es meter Bitly Para tener esa Yo lo único que te recomendaría aquí Como una posible mejora Sería meterlo Acortarlo primero en el de Google Luego llevar ese enlace a Bitly Y así tienes las métricas Del acortador de Google Y de Bitly ¿Sabes? Porque Google sí que te da Estadísticas de territorio El acortador de Google Pero por IP No estoy seguro Eso ya será un poco Quiero decir que eso Si hacemos caso a Google El 80% de los suscriptores De la monista Están en Nueva York Entonces Cachín la mar Vale Bueno bueno Yo te lo dejo ahí Por si acaso Pero bueno El caso es que está Está muy currado Y la idea de que Que desaparezca O sea quiero decir Es un MVP extremo Pero además Está pensado O sea está muy pensado El que Yo vamos No lo sabía Admito que me acabo de registrar Y Yo lo uso mucho O sea cuando he llegado Y solo había un mensaje Es brutal Porque es que Estoy viendo la oferta del día ¿Sabes? O sea a mí parece fantástico Y aparte de no hablar Por no hablar de la retención Yo lo uso mucho Por ejemplo Fíjate que al final Yo no voy a buscar Un curro Pero a mí Es mentiroso Si me ha dicho que Bueno pero eso Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti No lo que vamos en la intimidad No pero te viene muy bien Como al final Cuando tú tienes tu propio negocio Ver un pulso del mercado A mí me permite Pues al final Lo cotillo todos los días Y cuando me pregunta gente Oye tío estoy buscando Un perfil de este tipo Estoy ofreciendo tal Y digo hostia Pues yo no tengo ni idea Pero yo las últimas Cinco ofertas que he visto Si me las de la Bonilista Están en otro rango Te permite tener ese pulso De mercado Eso es cierto Sé que mucha gente Lo utiliza en ese sentido Y me empiezo a sentir Un poco responsable Porque Empieza a haber Veraderos problemas Es decir claro Yo intento poner Las mejores ofertas Eso no quiere decir Ni por asomo Que sea un reflejo Del mercado Entonces claro Sí que me he encontrado Incluso con gente Que se ha apuntado A Manfred Y pues me ves A lo mejor Con yo que sé Dos o tres años De experiencia Y que te ponen Oye quiero un busco de trabajo Y salario entre 50 y 60 Y dices hostia tío Entre 50 y 60 Con dos años De experiencia Vamos No está ni Madrid Ni en Barcelona Sino en mercados Más secundarios Con tanta demanda Pero vamos Te digo que Ni de coña O sea No puede ser Me dicen No es claro Es que como yo veo Las ofertas de Manfred Y veo que se pagan Esos salarios Hombre sí Algunas empresas Pagan esos salarios No todas Y desde luego No por gente Con dos o tres años De experiencia Entonces Creo que tengo que meter No solamente Las mejores ofertas Sino ofertas Pero claro Ahora también pasa Digamos un efecto Muy curioso Que es que si pones Una oferta Un poco más normal La gente te escribe Y te dice Menuda mierda Hostia Bueno Cuidado O sea Pongamos pies en pared Que mundo startup Es una cosa Mundo de productos Es otra cosa Pero no perdamos La cabeza De que el 80% 70% Todavía del mercado De IT Aquí en España Es consultora Pule dura Cárnica Que tiene a gente Apaladas en ministerios Empresas públicas Y demás Cobrando salarios Que son mucho más normales Pero bueno Si quieres a gente buena Que a mí por ejemplo Cuando me viene alguien Me viene Suele venir de producto Y dice Yo quiero un tío bueno No sé qué Pues tío Pues que sepas Que el baseline Más o menos Por aquí va a andarte Un 10% arriba Abajo Evidentemente Si es una cárnica Será otra cosa Pero que también A veces queremos Tener el talento A precio de coste Ya para Vamos a ir acabando Quería hacerte Una pregunta Que es Que ya lo has dicho tú El nuevo Manfred O sea lo que es Manfred Ahora Es un tema De recruiting inverso Que a mí Yo en su momento Para entenderlo Yo la asociaba Casi a ser un representante De una estrella de fútbol Es convertir en un representante De gente técnica ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo estás recibiendo Al mercado? ¿Cómo cambiar tu comunicación? Tanto con el que le buscas El empleo Como con las empresas Pues sí La verdad es que Manfred Se coincidió como producto El Manfred Principal Digamos No el daily Donde básicamente Tú te puedes apuntar No solamente poner Como te decía Lo que eres Sino lo que quieres ser Y lo que no quieres ser Algo tan tonto Como oye mira Yo por ejemplo En el nicho del gambling Del juego online Pues no quiero jugar Porque no quiero trabajar Porque no me interesa O no quiero trabajar Con esta persona Esté en la empresa En la que esté Porque he coincidido Con ella Él Y pues no me llevo bien No quiero Entonces Eso hasta ahora No existe O yo no lo conozco Y por otro lado Siempre conservando El control De quién puede ver Tus datos Eso será Manfred ¿Vale? Es una plataforma Donde tú te puedes inscribir Y las empresas Pueden buscar Oye Yo busco a alguien Que programe en Ruby O que potencialmente Pueda programar en Ruby Que tenga esta experiencia Que tenga a lo mejor Conocimiento Del sector del fintech Porque es donde estoy yo O que por lo menos Tenga interés Que hable inglés Y lo que sea Y en este rango salarial Y en Yo qué sé En Salamanca Vale pues Tienes esta gente Mándales tu oferta Y si dan el ok Podrán Podrás ver su perfil ¿Qué le contratas? Pues Manfred se lleva una comisión Eso será Manfred Para probarlo Después de muchos tiros pegados Dije Mira antes de programar Una sola línea de código Voy a hacerlo como servicio ¿Y qué voy a hacer? Un servicio de recruiting Que ya hay 500 millones de personas Haciendo lo mismo Bueno pues voy a darle una vuelta Y recruiting inverso Es decir En vez de llevar Ofertas Voy a llevar personas Que es lo que os decía Que este marketplace de talento Que hay ahora Es el recurso más escaso Veo que hay mogollón de iniciativas Alrededor del recruiting Porque es un nicho Donde hay muchísimo dinero O la gente está Como loca con eso Piensa que hay mucho dinero Pero todo lo que he visto Por muy diferente que sea He visto cosas Rarísimas Siguen trabajando En su mismo paradigma Que es la oferta En el centro Bueno pues Manfred Es todo lo contrario El candidato en el centro Y empecé como servicio Entonces hoy por hoy Si quieres utilizar Manfred Pues tendrás que escribirme Y el algoritmo El código Y todo soy yo Yo soy la UI Yo soy la UX Soy todo Eso tiene que ir cambiando Porque supongo que como buen MVP Pues he muerto Literalmente de éxito Dicen que Si no te da vergüenza Es que ha salido Demasiado tarde Pues os puedo decir Que mi último trimestre Ha sido Probablemente El peor En nivel de ejecución De toda mi carrera profesional Porque me han pasado cosas Que jamás había admitido No contestar un correo En dos meses Porque literalmente No tengo tiempo Y me dirás Claro Correos de gente Que quiere que le representes No, no, no Correos de clientes De coge mi dinero Que te quiero pagar Para que me busques gente Y literalmente No contestar en dos meses Entonces En ese momento Te das cuenta De que tienes un problema Y bueno Que hay que contratar Hay que hacer producto Y demás Y en ello estamos Yo creo que de hecho Cambiaría el punto de vista Eso es que has ejecutado muy bien Lo que pasa es que Claro, llega un momento En que bueno Pues oye Ha habido una saturación Pero eso es por la buena ejecución Depende de como lo mires ¿Qué métrica quieres mirar? ¿Tú cómo te sentirías? Es decir ¿Tú cómo te sentirías Si tuvieras a alguien Que te quiere dar dinero? Y no es que no le puedas atender Es que ni le contestas O sea A mí me parecería O sea Me da mucha vergüenza Ya tío Pero también es verdad Que eso ha ocurrido Porque están viendo El valor Que aportas Tío O sea Quiero decir que Sí, sí Bueno Ejecución ¿Qué es? ¿Es una cosa o es la otra? ¿Es conseguir clientes O es tenerlos contentos? O sea Mira Es un poco las dos partes Y es normal que haya una saturación Cuando estás haciendo un MVP Tío O sea Mira Quítame medallas Yo creo que lo que demuestra Es que hay un verdadero dolor Lo que hemos hecho al principio De la gente Porque luego a esas empresas Sí que las he contestado Oye mira Disculpa y tal Y yo pensaba Vamos Si ves mi CRM Me escribieron el 4 de julio Contesto el 4 de septiembre Y el emoji de face palm A ver qué me dicen Y es increíble Pero a lo mejor te digo Que he recuperado El 80-90% De esos potenciales clientes No porque sea guapo Ni listo Ni muy simpático Sino porque Intuyo Que hay una necesidad Me parece una métrica Brutal Para detectar O sea Para medir ese dolor Igual que Twitter Lo tiraron durante 24 horas Para ver cuánta gente Se quejaba en Facebook De que se había caído Tú has hecho lo mismo Sin darte cuenta O sea Sí que haya sido directo Pero has esperado Dos meses A contestar un email Y el 80% Se querían Querían Seguían queriendo comprarlo ¿Sabes? Es una métrica brutal Perfecto Pero achácalo A la casualidad No a la brillantez O sea Es decir No había un plan establecido Totalmente Que lo del daily Sí que era de Te lo borro cada día Porque quiero ver Quiero que te metas Todos los días Aquí fue de Bueno Lanzo Y sinceramente O sea Cometí error de principiante Que es A ver qué pasa Hostia Y si va bien Y si va bien Pues no tenían herramientas Ni procesos Ni nada Entonces Si hay que aprender Algo de esto Es Lanzar un MVP No te digo Que tengas todo Preparado Pero macho Para pensar un poquitín Oye ¿Qué pasa? O sea Por lo menos Si te viene la ola ¿Sabes? De cómo puedes pararla Pero bueno Esto también es un poco El mejorismo Que llevamos dentro Que es que siempre Queremos hacer las cosas mejor Bueno Eso es un MVP Yo creo que Hay que entenderlo Luis tiene mucha menos vergüenza Que tú También te lo digo Que es muy importante No tío Pero es que Bueno O sea Es un MVP O sea Es algo que puede ocurrir O sea Estás asumiendo Cuando haces un MVP De este tipo Un MVP extremo Tío Suena a un O sea En unos años En Discovery Channel Habrá MVPs extremos ¿Sabes? Pero cuando haces un MVP extremo Es Es una posibilidad O sea Quiero decir Es algo que Que estás asumiendo Como un riesgo Yo lo entiendo O sea Quiero decir Y creo que Has contestado tantos correos O has podido recuperar tantos Porque la gente También lo entiende Yo creo Es una suposición Esto me va a ser una hipótesis Yo entiendo un poco también a David Porque en su caso Es un MVP Donde David está en el centro O sea Tú estás en el centro Es como muy representante De todo esto Y al final Joder A todo nos pasa Que cuando Alguien te dice Oye tío Te he escrito hace dos meses No me has contestado Porque te lo has encontrado No sé dónde Se te cae la cara de vergüenza A mí se me cae la cara de vergüenza Otra cosa A veces dices Oye he hecho un MVP Que es a consumidor final Con una marca secundaria Y tal Pues bueno Se te cae la cara de vergüenza Pero la intimidad Es un poco distinto Mira ¿Sabes qué pasa? También lo digo Por si a alguien le pasa Pues porque Para que pase el proceso Un poco mejor que yo He pasado un último mes Muy malo Precisamente de Soy un fiasco Soy un fraude O sea de Hostia Es que Dos meses Para no contestar un correo Tanto candidatos Como por supuesto Empresas Y al final llega un punto Que dices Bueno ya Ya Porque no puedo estar Toda la vida ¿Sabes? O sea Pegándome la tirada Es decir Mira Voy a hacerlo lo mejor que pueda Y lo mejor que pueda Quiere decir Pues que a lo mejor A 30 les puedo atender bien Y a 100 Porque son los números que tengo Tendré como 150 candidatos Ahora mismo Para ser manfreditas Y como 30 empresas Pues oye Que no os puedo atender Entonces directamente Mira No os puedo atender Y con los que tengo Pues intento hacer lo mejor posible Y a partir de ahí crecer Facturar Contratar a más gente E ir escalando Facturar Contratar a más gente Y es que no hay mucho más Porque es que si no Te vas a pasar toda la vida Diciendo Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Vale lo has hecho fatal Venga tira Reboot Ya está Yo creo que lo has hecho de lujo Yo sigo ahí emperrado Con mi teoría De que lo has hecho de lujo Vamos a hacer a David La última pregunta Más que nada Porque ahora sí que me doy cuenta Que su tiempo vale mucho No queremos que deje de contestar Correos Última pregunta David ¿Planes a futuro Tanto para Manfred Como para Tarugo Conf? Que algo nos has contado Pero bueno Que son dos cosas Muy importantes Para la comunidad Pues Manfred Lo que os decía Convertirlo en producto Y ojalá Pueda venir aquí A hablar de lanzamiento De lo que queremos hacer Y de por qué lo queremos hacer Nos encantará Y ya os digo Básicamente Qué he aprendido Con este MVP extremo Que ha sido tan extremo Que básicamente No había producto Era simplemente servicio Los procesos En los que no hay valor O sea Son repetitivos Y son continuos Y son siempre los mismos Comunicación y seguimiento Por ejemplo En el tema del recruiting Pues todo eso Es lo que hay que automatizar Y centrarse En lo que hay valor Entonces Bueno Pues Manfred Ya os digo Se convertirá en un sitio Donde que te atiendan Será mucho más sencillo Y tendremos un tiempo de respuesta Mucho más Mucho más rápido Pero sin perder ese cariz De Tú estás siempre en el centro Se te pregunta Por lo que quieres Y está todo muy orientado Que esto no lo he comentado En vez de la transacción A relación Es decir A nosotros nos importa Cero Que no busques trabajo ahora Que claro Cualquier recruiter diría Si no buscas trabajo ahora No me molestes No, no Nosotros te queremos O sea Nosotros queremos saber Lo que quieres hacer Y si te gusta un trabajo ahora Pues fantástico Y ya veremos Si te podemos ayudar Pero de momento te vienes Y eso será Manfred Espero que de aquí A seis meses Un año ¿Vale? Y Gatarugo Conf Que es el evento este Que monté Pues de la gente Que estaba suscrito A mi lista de correo Y que se me fue de las manos Completamente Pues después de tres años Llenando el Google Campus Y sin dejarnos ir Porque nunca llegamos a tiempo Porque en verdad Nunca se conseguían entradas Pues nada Nos vamos a Nos cambiamos de casa Todavía no está confirmado Pero esperamos ir a un sitio Donde podamos duplicar O triplicar Aforo Y así poder atender A la demanda ¿No? Porque Vamos a poder ir por fin Tío Bueno Mi mayor lección Aprendida de todo esto Es que si duele mucho No vender Poder digamos Tener demanda Y no poder atenderla Es casi igual de malo ¿No? O sea decir Jolín Hay gente que te quiere Te quiere comprar una entrada O que quiere que le ayudes Con tema de recruiting Y no puedes ¿No? Entonces Bueno Pues esperamos que este año Aún subiendo El número de asistentes Pues que se conserve Ese ambiente familiar ¿No? Y que la gente aprecia Que haya calidad En todos los detallitos ¿No? Desde la acreditación A la comida Que por cierto Siempre hay pulpo Gallego Y bueno Pues en ello estamos Ole, ole, ole Pues nada David Yo Luis No sé si quieres Yo te quiero despedir De una forma poética Tío He estado pensando Aquí Venía estos días Pensando en lo del podcast Y tal Iba en la motiverie Ahí en la moto Y iba pensando Joder Es que al final Tío Lo que está pasando aquí Es que es David Contra Goliet Y además David Te pega perfect Tío Y luego Según estábamos hablando Iba Metiéndome más En esta metáfora Y decía Es David contra Goliat ¿Sabes? Porque el mundo De recursos humanos Es Goliat Es enorme Está dominado Por grandes consultoras Con corbata Y estas cosas Y tío Yo iba pensando Joder Es que claro La onda La onda con la que David mata a Goliat Es la forma En la que le has dado La vuelta A la historia Y la piedra O la roca Que estás lanzando A Goliat Es Manfred Es el producto Entonces me parece Muy poético Pero yo creo que Adelante Porque Va a salir bien Estoy casi convencido De que te va a salir bien Eres el case Inacted español De los informáticos Ya te lo he dicho antes Y no sé Vamos Adelante tío Cómete el mercado Cámbialo por favor Cámbialo Yo digo Vamos Tengo ciertos años Como para Ser humilde Y darte cuenta De que No es nada especial Y que la sueles cagar bastante Y ahora lo que tengo Un poco de miedo Es que Ves las cifras Que se mueven en el sector Hace poco Están levantando una ronda A la gente De Jopan Talent Y no son competidores Ni mucho menos Están en otro segmento Y son colegas Y demás Pero en la misma noticia Leí que era un mercado Creo que era de 2.500 millones De euros El tema de recruiting Y demás Solo en España Y claro Ves los gigantes Que hay por detrás En Randstad Tadeco Michael Page Y dices Hostia Y llegas tú Tú solo En plan a pecho palomo Ni siquiera dices No voy a buscar inversión No, no, no A pecho palomo Yo busco clientes No inversión Y dices A lo mejor me estoy equivocando También digo Que es un parte De algo que puedes ver En SMVP Decir Mira yo solo no doy A lo mejor Entonces sí tiene sentido Buscar inversión No ya ni siquiera Por un tema de facturación Sino por un tema De que aquí Hace falta 10 personas Bueno, ya te digo Ojalá dentro de un año Estemos aquí Mismo podcast Mismo sitio Vamos agendando Como eso va a pasar Vamos a agendar Para la cita Para el año que viene Y contemos Y contemos todo el proceso Porque sería bonito Sería bonito Que saliera Es una parte importantísima Al final de lo que estás haciendo Yo creo también El ir contándolo Desde luego O sea, eso Vamos Está en mi ADN Ser transparente De volver un poco A la comunidad De todo lo que Te ha dado Todo lo que te ha enseñado Así que ya os digo Ojalá dentro de un año Estemos aquí Contando Que Manfred Sigue ahí luchando Pues nada David Muchísimas gracias Tio, triunfando Muchas gracias Y muchas gracias Por estar aquí con nosotros Nada, a vosotros Muchas gracias Espero que os haya gustado Hasta ahora El episodio del día Con David La verdad que para nosotros Ha sido un gustazo Y sacamos muchos aprendizajes De aquí Antes de terminar Quería recordaros Que todos los que tengáis Productos digitales Ya bien sea una aplicación Videojuegos Página web SAS O cualquier tipo De desarrollo tecnológico Hecho por una startup Podéis Presentar vuestra candidatura A los Product Hackers Awards Hasta el 21 de diciembre Tenéis toda la información En la página web De awards.producthackers.es Y también el enlace En la información Del podcast Como veis Yo también un episodio Larguito No tenemos sección De atención al cliente Pero bueno Si para alguna otra semana Tenéis alguna pregunta Que queréis que os respondamos Nos podéis escribir A hola En punto digital Y recordaros también Que podéis suscribiros A nuestra newsletter Tenéis toda la información En nuestra página web En punto digital En punto digital Espero que Como os decía Que os hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!